Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi La cumbia tiene calor, calor tropical y ardiente La cumbia tiene calor, calor tropical y ardiente Pero con super mariachi suena mucho más ardiente Pero con super mariachi suena mucho más ardiente Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Por eso tocó la tumba, con minera que le zumba Por eso tocó la tumba, con minera que le zumba Pues con ritmo que retumba, tiene más sabor la cumbia Pues con ritmo que retumba, tiene más sabor la cumbia Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Me gusta bailar la cumbia al estilo mexicano Me gusta bailar la cumbia al estilo mexicano Con el fuego en la cintura y el tambor entre las manos Con el fuego en la cintura y el tambor entre las manos Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Cuando suena el guitarrón, se agita mi corazón Cuando suena el guitarrón, se agita mi corazón Y con guitarra y vihuela, mi alma vuela con emoción Y con guitarra y vihuela, mi alma vuela con emoción Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi Cumbia, cumbiachi, es la cumbia con mariachi